Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa, me desalma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo almas de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Puede ser por tu carátero mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito Como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo almas de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Pero yo no soy tu prisionero Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo almas de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!